Este carro está llenito por dentro, tiene agua por todo, por dentro Aquí en el centro histórico, en la avenida Daniel Lemetri, totalmente inundado y la calle cerrada, aquí reportando Y lo que falta, porque va a seguir lloviendo Y lo que falta, porque va a seguir lloviendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video